Ella vuelve a despertar Casi cuando el sol se va Y sabe lo que siente Aromas de otra gente Con lo que lleva se va Un par de trapos y nada más Sabe que es suficiente No será permanente, no En un taxi se va No me la espera quizá bien más Alguien que hoy no solo va Solo que un día No sabe No sabe Que haya bala no odia de nadie Ya su noche va a encender Tercio pelo en la piel La cariño a sus piernas Sabe que es una reina No sé para recoger Para más en el hotel Antes de que amanezca Saldrá por esa puerta Saldrá por esa puerta Saldrá por esa puerta, sí Copas que vienen y van Besos que saben azar de más Ojos que no la verán jamás Que no saben Que no saben No saben No saben Que haya bala no odia de nadie Que termine la noche Si despierta mejor De que sirve soñar Si no acaba el dolor No saben No saben No saben No saben No saben No saben Que haya bala no odia de nadie Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.